Amiguitos, pues nos vamos de volón ping-pong porque Cotorrete ya me está diciendo, Ori, ya mándame. Cotorrete efectivamente en la sesión Mundo Animal, Ori, nos va a hablar sobre, ¿tú sabes por qué las gallinas no se caen cuando duermen? ¿Por qué las gallinas no se caen cuando duermen? Pues, Cotorrete, ¡adelante, Cotorrete! ¡Hola, amiguito! ¿Te has preguntado por qué las gallinas no se caen cuando duermen? Los pájaros viven habitualmente en los árboles. La gallina estorpe en el vuelo, pero parece que el sentido del equilibrio particularmente desarrollado en los pájaros es también común a esta especie. Las nociones de equilibrio en el espacio se han establecido, aparte, el que se observa durante el sueño, por las relaciones que existen entre los músculos, el cerebro y el oído, y se han convertido en movimientos reflejos que crean un automatismo contra el peligro de la caída. Amiguitos, las gallinas, como las otras aves, tienen la necesidad de encaramarse para dormir. Tienen un sentido instintivo del equilibrio. Adoptan una posición tal que el peso de su cuerpo queda repartido igualmente a una y otra parte de la barra donde están encaramadas. Envío cámaras y micrófonos al estudio desde la redacción Cotorrete.